Bienvenido seas a una clase nueva, en esta ocasión te voy a enseñar una puntada nueva, bonita y fácil de realizar para diseños de frutas o también la puedes aplicar en cualquier otro diseño en el que tú sepas o creas que la puntada se va a ver muy bonita. Por lo general esta puntada se adapta a muchos estilos de diseños así que muy recomendada. Empezaremos utilizando un tono rojo rey en hebra doble, yo estoy utilizando lana normal y agujita del número 6. Estamos utilizando nuestra hebra de hilo en hebra doble y lo que estamos realizando son pequeñas puntadas en vertical, pequeñas puntadas en vertical dejándole aproximadamente medio centímetro de separación entre cada una de las hiladas. Iremos realizando las puntadas a lo largo y a lo ancho de nuestro diseño, este será un bordado a figura completa así que iniciamos con esta primer puntada súper sencillita hasta completar nuestro diseño. Cuando tengamos nuestras puntadas en vertical completa de esta forma se van a ver y empezaremos a realizar puntadas al contrario, es decir puntadas en horizontal. Las puntadas en horizontal irán totalmente sobrepuestas, no vamos a hacer ningún tipo de levantamiento de las puntadas en vertical ni petatillo, simplemente vamos a sobreponer las puntadas en horizontal hasta lograr una cuadrícula que es con la que vamos a trabajar. Te recomiendo muchísimo utilizar dos tonalidades de hilo para que la siguiente puntada se sepa diferenciar del color rojo que tenemos. Cuando terminemos de posicionar las puntadas anteriores vamos a trabajar con un tono dorado en hebra doble y lo que vamos a hacer aquí básicamente son trazar puntadas 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 en diagonal en medio de las crucer que acabamos de realizar ok vamos a trazar esta línea de esta forma dejando una de por medio. Quiero que observes aquí está la otra ringlera de cuadritos en diagonal dejando una de por medio posicionamos la puntada de la siguiente forma simplemente la sobreponemos dejamos otra de por medio y posicionamos esta puntada en diagonal en la que sigue. Así de esta manera vamos a trabajar posicionando estas puntadas en diagonal totalmente sobrepuestas ok aquí ya dejamos una de por medio continuamos en la que sigue así de esta manera nuevamente anclamos la agujita en la agujita en la agujita posicionando nuestra línea y vamos a salir nuevamente dejando otra ringlera de x de por medio todas se van a trabajar en diagonal dejando una de por medio sobreponiendo estas puntadas súper sencillo este paso nada más vas a partir a la mitad las x y las vas a realizar una de por medio súper sencillo este paso hasta que completemos nuestro diseño cuando terminemos de posicionar las líneas anteriores empezaremos a trabajar las puntadas en diagonal pero al lado contrario y nada más vamos a levantar las x observa muy bien levantamos una x pisamos la hebra en diagonal que acabamos de trazar nuevamente levantamos una x y pisamos la hebra en diagonal en el tono dorado pisamos una x y volvemos a levantar la hebra en diagonal así de esta manera la volvemos a dejar por la parte de abajo y levantamos la x y vamos subiendo de forma diagonal hasta llegar al otro extremo nuevamente volvemos a repetir el mismo paso anclamos la agujita en la tela así de esta forma salimos al lado sin dejar ninguna de por medio en este paso ya no vamos a dejar ninguna ringlera de x de por medio aquí las vamos a trabajar absolutamente todas sin excepción volvemos a repetir el mismo paso anterior levantando las x y pasando por encima de las hebras en tono dorado ok nuevamente levantamos la x en el color rojo y pasamos por encima de la hebra en diagonal tono dorado volvemos anclamos la agujita en la tela así de esta forma y volvemos a repetir el mismo paso subiendo de la misma manera que te he mostrado la hebra en diagonal que en mi caso está en tono dorado pues esa hebra no la vamos a trabajar simplemente vamos a trabajar las x en ellas es que vamos a hacer los levantamientos la x dorada perdón la hebra dorada siempre va a quedar por la parte de abajo chau Gracias. Cuando terminemos de realizar las puntadas anteriores mostradas, empezaremos a realizar el contorno en puntada tallo utilizando el tono rojo y utilizando hebra doble. Vamos a empezar a hacer el contorno de nuestra linda manzana para que todo se acentúe muy bien y se mire bien nuestra figura. Este paso es opcional, si tú quieres puedes aplicar otro tipo de puntada para el contorno, no hay ningún tipo de problema, solamente te dejo la idea y así fue como yo bordé mi manzana. Te voy a enseñar rápidamente cómo bordar hojitas muy fácil y sencillo en este video. Gracias. Todas las hojitas de este diseño las bordé utilizando esta puntada de relleno súper fácil y sencilla de realizar. Te la muestro en este ejemplo que estamos utilizando hebra doble en un tono verde claro bastante bonito, bastante suave, que hace un bonito contraste con las tonalidades fuertes que llevan las manzanas. Esta puntada es una puntada de relleno súper sencilla, se realiza así como la estás viendo en pantallitas, una puntada de relleno que se realiza de lado a lado, levantando pequeños trozos de tela y anclando nuestra agujita de forma diagonal. Bajando levemente irás realizando esta puntada de relleno súper bonita, puedes realizar tus matizados también en hojas, quedan súper bonitos los matizados, pero en esta ocasión decidí rellenar mi hojita con un solo tono de verde. Al terminar nuestro bordado de esta forma es como se vería nuestra manzana súper hermosa, bonita, aquí están las hojitas de nuestro diseño de manzanas, quiero mostrarte cómo se miran todas ya completas. Se ve que son casi todas de una misma puntada pero no llevan su diferencia y cada una de estas puntadas que tiene la manzana ya te las compartí en videos anteriores, cada una lleva una puntada diferente pero bastante similar. Te espero en el próximo video, adiós.